La movilización de pasajeros de la línea 1 del Metro de Lima se ha incrementado a 120.000 por día. En el siguiente informe, amigos, conoceremos la nueva aplicación para dispositivos móviles que le permite conocer el tiempo real, el horario de cada tren, la interconexión con el corredor metropolitano y las situaciones más comunes que son captadas por las cámaras, las vías cámaras de seguridad, como se llaman, y que seguramente a usted le va a ser de mucha utilidad ver esta nota. La puesta en funcionamiento de los nuevos trenes eléctricos ha logrado ya un efecto positivo en el traslado de pasajeros. Antes la frecuencia entre cada tren era de 12 a 13 minutos. Actualmente en horas punta el tiempo se ha reducido a solo 100 minutos. Nosotros teníamos hasta hace poco un promedio de 80.000 clientes por día. Luego hemos pasado, cuando recién anunciamos que salían los nuevos trenes, tuvimos más o menos 110.000. Luego un promedio de 113.000 y la última semana estamos en un promedio de 120.000, 121.000 por día. A los tableros de orientación donde figuran las horas de llegada y salida de los trenes en cada estación se ha sumado otra 9-12 herramienta. Una aplicación para smartphone o dispositivos móviles donde el usuario o cliente podrá saber el tiempo de llegada y salida de cada tren y las horas de mayor afluencia para poder planear su viaje como más le conviene. Lo que nos dice esto es que el siguiente tren con dirección a Vía de Salvador se va a las 8.18 y el siguiente grado a las 8.14. Ya debería estar llegando, con lo cual vemos que está viniendo el tren. Entonces esto ayuda al cliente a que desde su casa en cualquier momento pueda planificar los horarios sin necesidad de entrar a la página web o consultar nuestros horarios aquí en la pizarra. Ha variado solo algunos segundos el margen de rollo. La aplicación permite también que los usuarios que han extraviado documentos o objetos en las estaciones tengan la opción de recuperarlos. Información para el cliente, documentos encontrados. Ahí vemos los documentos, que son los DNIs que se han encontrado de distintos clientes. Los objetos encontrados sí no los publicamos acá, ¿por qué? Por un tema de seguridad. No, eso sí, si alguien pierde algún objeto en la línea 1, puede acercarse a cualquier estación para reclamarlo y se hará la investigación para verlo. Eso sí queda inventariado y todo queda registrado. Interconexión entre el metro de Lima y el corredor metropolitano. Lanzada hace 25 días a través de esos buses alimentadores que llevan y traen pasajeros desde la estación central hasta la estación Gamarra, que empieza a dar resultados deseados. Yo recién estoy cogiendo por primera vez el alimentador de acá de Gamarra. Voy a ir al Expreso 4, creo que es, en 10 minutos. Es un servicio muy rápido. Hemos calculado que desde la estación central acá llega en aproximadamente entre 15 a 18 minutos. ¿Cuánto es el precio que el usuario debe pagar para venir acá? Paga un sol. Pero lo que ha generado preocupación son las medidas de seguridad en los exteriores de algunas estaciones, como las de Grau y Gamarra, donde más de un usuario ha sido víctima de asaltos. Nuestro sistema, la línea 1, se jacta de ser muy seguro. No hemos tenido un solo robo dentro de la estación. Sin embargo, fuera de la estación sí tenemos información que han habido algunos problemas con algunos clientes. Entonces, lo que queremos justamente es trabajar en conjunto con las municipalidades, con la policía, con el serenazgo, para evitar que estos robos se presenten fuera de las estaciones. Para garantizar la seguridad en cada tren, se ha dispuesto la permanencia de dos agentes ininterrumpidamente. En las estaciones, las cámaras de videovigilancia complementan tal tarea y son también de gran ayuda para prevenir cualquier tipo de accidente. Muchas veces que el cliente pasa por encima del torniquete, a un momento hizo mal de su tarjeta. Se le saltó del torniquete y tenemos que ir rápidamente a detenerlo, ¿no? Y decirle cuál es la forma de poder ingresar. Aunque parezca increíble estas cámaras, también captan cómo algunos menores ordenados por sus padres pasan por debajo del torniquete sin pagar y también adultos que simulando una falla en su tarjeta o estar apurados, pasan por encima de la baranda. Hechos que por ahora solo figuran como ocurrencia, pero que en el futuro serán drásticamente sancionados.